Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel's Cars, siempre presentando este ciclo en proceso de ventas. Y vamos con un tema muy interesante. Una de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención de los yankees, de los americanos, es que se manejan mucho por las estadísticas, ¿ok? Cuando yo era chiquito, y estudié en un par de colegios acá en Estados Unidos, primero en Chicago, en el New Cherry West, y después en California, en Los Ángeles, en el Hafenheim. Y era chiquito, y ya me iba un poco incorporando a esta cultura americana, ¿no? Una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención de los yankees, es esta vocación, esta inclinación, ¿ok? Esta suerte de adoración, casi. Esta sujeción, ¿no? Casi, casi una suerte de rendirse, una redención, hacia la autoridad de las estadísticas, ¿ok? El yankees se maneja mucho por estadísticas, ¿ok? Y eso me llamó sobre todo la atención en temas del básquetbol. Un deporte que a mí no me gusta, nunca me ha gustado. Desde niño, vamos, desde niño. No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me ha gustado, no me gusta, ni me va a gustar. Sin embargo, algo interesante de cómo se transmite el básquetbol en Estados Unidos es que siempre están describiendo las estadísticas, ¿ok? Algo que nosotros no hacíamos en Sudamérica hace 25 años. No existían las estadísticas en los deportes, ¿ok? Y en el básquetbol se grafica mucho el tema de las asistencias, de los pivots, de los lanzamientos a la canasta y cosas por el estilo. Y está bien. Y en el fútbol nosotros, los sudamericanos, sí, generalmente, estadísticas hablábamos muy poquito, hablábamos de cuántos partidos ha ganado recientemente o cuál fue el último resultado, pero ya, no hablábamos de ese tema. Nosotros lo que nos importaba era el desempeño del equipo en el campo y se acabó. Pero el americano tiene otra forma de ver las cosas, ¿ok? Y el entrepreneur americano tiene una filosofía diferente. Y para el americano son importantes las estadísticas. Tan importantes, consideran que la única forma de derrotar al enemigo es conociéndolo. Y es ahí, precisamente, a donde quería llegar. Para derrotar al enemigo lo tienes que conocer. ¿Se entendió? Para derrotar al enemigo lo tienes que conocer. ¿Y cuál es la fórmula para conocer al enemigo? Escúchenme bien, escúchenme España, Argentina, Chile, Chile, Chile. Gente muy cerebral para los negocios, ¿ok? Tienen un gran proyecto en Chile, en Santiago, si no me equivoco. Startup Chile, está buenísimo. Para conocer al enemigo hay que anticiparlo. Anticiparlo. Al enemigo hay que anticiparlo. Si tú logras anticipar al enemigo, toda tu estrategia de marketing va a estar diseñada de tal manera que puedas convertir, que puedas finalmente hacer dinero. La única forma de hacer dinero en el mercado actual es anticipando al enemigo. El enemigo no es otro que el cliente. El enemigo ya no es tu competencia, ya se acabó ese tema de que la competencia era tu enemigo. Los clientes son tus enemigos. ¿Sabes por qué? Porque el cliente decide a quién le compra. El cliente surfea la internet y finalmente toma su decisión. Ya lo he dicho varias veces y ya lo he indicado infinidades de veces. El cliente no es tu amigo. Quítense esa estúpida idea de la cabeza. Americana, por cierto, de la década de los finales de los 70, comienzos de los 80. El cliente no es tu amigo. Al cliente lo tienes que derrotar para sacarle la plata. Escuchan estos comentarios. Son duros, son fuertes. Yo sé que en Latinoamérica me escuchan, en España me escuchan y dicen ¡Ey, Miguel, se te fue la mano! No. No. No se me ha ido la mano. Al cliente lo tienes que anticipar. Y si tú lo logras anticipar, vas a saber cuál es su tendencia. Y la tendencia está señalada por las estadísticas. ¿Ok? Y no voy a hablar de los engines de estadísticas que todos los conocemos. Están dando vueltas por ahí y hay software que tú puedes comprar y son privados, no tienen nada que ver con Google Analytics o con otro tipo de softwares que uno puede adquirir y son mucho más completos si se quiere. Anticipar al enemigo. Anticiparlo de tal manera que tú sepas cuál va a ser su siguiente movimiento. Por eso, por eso, las compañías de digital marketing que venden productos, ¿Ok? Productos de digital marketing casualmente, siempre te generan una suerte de upsell. Upsell quiere decir que una vez que tú has comprado el producto de gancho, te empiezan a seducir con otro tipo de productos aleatorios, alternativos al producto que tú acabas de comprar. ¿Ok? Y que de alguna manera terminan de cerrar una suerte de bundle. ¿Ok? Y que cubre, según ellos, entre comillas, todas tus necesidades. Te anticipan porque finalmente saben que más adelante tú vas a necesitar un poquito más. ¿Ok? Generalmente el paso final es el coaching. ¿Ok? Pero antes de llegar al coaching te empiezan a vender una serie de productos. Lo digo te empiezan porque en realidad yo también hago eso para el mercado americano. Hago mucho, hago mucho sales funneling. ¿Ok? Voy llevando al cliente por determinados funnels. Funnels quieren decir embudos o también se le dice pipelines. No sé cómo se dice en castellano. En castellano debe existir algún término muy apropiado que se utiliza seguramente en Chile, en Perú, en la Argentina, en Colombia, en Venezuela. Yo no sé cómo se dice. Pero en inglés se dice sales funnels o pipelines. ¿Ok? Donde vas llevando al cliente. En cada fase del sales funnel lo que tú vas generando es deseo. ¿Ok? La intención. La intención y lo que tú vas buscando es generar el deseo en el cliente. Y generas ese deseo de tal manera que vas subiendo el entusiasmo del cliente para que finalmente tome la decisión de compra. ¿Ok? Pero para que tú llegues a ese momento tienes que conocer al cliente. Tienes que conocer cuáles son sus tendencias. ¿Ok? ¿Hacia dónde apunta? ¿Dónde y cuál es el momento en que lo puedes enganchar? ¿Ok? Ya se acabó ese tema de que yo tenía una muy buena carrera, una maestría, un MBA, y entonces me contrataban en una compañía por una suerte de copy and paste. Hacías un copy and paste de tu resumen, de tu polícolum vital, de tu hoja de vida, como se denomina en el país de ustedes, y te terminaban contratando. Hoy en día te contratan por resultados. Resultados. No sé cómo será en Latinoamérica. De repente en Latinoamérica todavía existe el criterio de copy and paste. Pero no en Estados Unidos. En Estados Unidos ya ni siquiera se necesita tener una formación académica. Que yo estoy en contra de eso. Yo sí tengo una formación académica. Yo sí tengo una licenciatura. Yo sí tengo un posgrado. Yo sí creo en la educación. Yo he sido profesor universitario. ¿Cómo no voy a creer en la educación? Para mí es importantísimo. Para cerrar a ese cliente tienes que anticiparlo. Ese cliente para mí siempre es tu enemigo. ¿Ok? Sobre todo yo viniendo del car business, que es un circuito muy jodido. ¿Ok? Para ustedes que me están viendo seguramente en la Argentina. La vez pasada hablaba con un muchachito. No me acuerdo su nombre. Y me indicaba que iba a trabajar en la Ford. Yo trabajé acá en la Ford americana. Una tremenda marca. Una tremenda marca. Una tremenda marca. Solamente la F-150 tiene 667 configuraciones. Imagínense todo lo que hay que saber para vender esos vehículos. Eso se denomina Product Knowledge. Conocimiento de producto. ¿Ok? Entonces, anticipar al enemigo. Anticipar al cliente. Y lo anticipas a través de las estadísticas. ¿Ok? Un criterio muy yanky. Muy yanky. Que se utiliza mucho, sobre todo en Chile. ¿Ok? Es un criterio que los marqueteros chilenos lo han exprimido al mango. ¿Por qué? ¿Por qué lo han exprimido? Porque ha dado resultados tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. ¿Ok? Que son los dos países generadores de todo el marketing a nivel mundial. ¿Ok? El marketing no nace precisamente en Estados Unidos. Nace en Inglaterra. ¿Ok? De ahí se traslada. Cruce el charco y reviente en Estados Unidos. Y hoy por hoy es lo que tenemos. El digital marketing sí nace en Estados Unidos. ¿Ok? Los precursores, por supuesto, son Frank Kern. ¿Ok? Dan Kennedy. Jeff Walker. ¿Ok? Son los capos capos del digital marketing. Hoy en día tenemos otros. Tenemos a Tai López. Tenemos a Lewis Holtz. Tenemos miles. Hoy en día tenemos al mismo Gary Vee. Que es un animal que la está rompiendo. La está rompiendo. Rompiendo. Y hispanos tenemos un muchachito peruano. Que reside en Orlando. Su nombre es este Giancarlo. Giancarlo Barraza. Coach Gianni. Lo pueden encontrar en Twitter. Que el flaco la está rompiendo. Bueno, no tan flaco porque es un poquito... Un poquito chavio. Un poquito hinchadito. Pero vamos. Entonces, anticipar al enemigo. Y lo anticipas a través de las estadísticas. ¿Por qué? Porque lo vas observando. Vas observando cuál es su comportamiento. Hoy en día, todas estas plataformas te ofrecen muchas facilidades. Para que tú observes el comportamiento del enemigo. Yo soy Miguel. Para Miguel Scars. Siempre presentando este ciclo del proceso de ventas. Hoy les di mucho. Vamos. Ya regreso. Chau, chau.